¿Qué está pasando en India? Estas son imágenes de Nueva Delhi, una de las regiones más afectadas por la pandemia. La segunda ola ha provocado un gran incremento de muertes. Por ello, las autoridades del país organizan cremaciones masivas en lugares improvisados. Junto a sus muertos, los familiares, a los que además de ver cómo queman a los suyos en mitad de las calles, les piden unos 100 dólares, 20 veces la tarifa normal para realizar la cremación. En India, los contagios avanzan a una velocidad récord, sumando más de 100.000 casos diarios en tan solo una semana. El número de muertes también es imparable, con 2.263 fallecidos en las últimas 24 horas, decesos que radican en parte a la falta de oxígeno en muchos hospitales. La situación ha impulsado a que la Corte Suprema de Nueva Delhi criticara públicamente al gobierno central por su manejo de la crisis de oxígeno en la ciudad. La Corte ordenó al gobierno que garantice el traslado seguro de suministros de oxígeno desde las fábricas hasta los hospitales de toda India. ¿Pero cómo se llegó a esta situación? El rápido aumento en el número de casos en el último mes se ha visto motivado por la falta de protocolos estrictos, un festival hindú al que asistieron millones de personas y por las variantes del virus, entre las que se incluye una cepa con una doble mutación. Esta fue detectada en el 61% de las muestras analizadas en Maharashtra, según informa el Instituto Nacional de Virología. En Bengala Occidental, donde se están llevando a cabo elecciones, también se permitió la organización de enormes mítines políticos, incluidos aquellos del primer ministro, Narendra Modi. Los críticos también sostienen que el programa de vacunación avanza con demasiada lentitud y que debe acelerarse. Hasta el momento India ha administrado más de 130 millones de dosis, pero solo a trabajadores sanitarios de primera línea, mayores de 45 años y personas con enfermedades preexistentes. Con el confinamiento como último recurso para evitar el hundimiento de la economía, la campaña de vacunación que la India lanzó el pasado enero es vista como la única vía para acabar con esta crisis sanitaria en este país de 1.350 millones de habitantes. Esta situación empujó al gobierno a anunciar que desde el 1 de mayo permitirá la inoculación de toda su población de mayores de 18 años, liberalizando además los precios de las vacunas con la intención de aumentar su producción y disponibilidad. Entre otra de las medidas para agilizar el ritmo de la vacunación, el país asiático ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, que se une con Covaxin de Baharat Biotech y Covishield del laboratorio británico sueco AstraZeneca, producido por el Instituto Serum de la India. Gracias por ver el video.